Hola, soy Rogelio García Mora Pinto, soy arquitecto restaurador y también tengo un gusto especial por la historia, los objetos relacionados con la historia de la bici. Y hoy les quiero platicar un poquito sobre la marca Mendoza. Pero quisiera primero decir que en México, México es un país que ha tenido una industria nacional muy creativa, muy productiva. Es un país que ha producido grandes ingenieros, grandes inventores. Les quiero hablar de este testigo que es la bicicleta Mendoza. La bicicleta Mendoza tiene un antecedente interesante. En la Revolución Mexicana había un armero, Rafael Mendoza Blanco, que andaba con Pancho Villa y era un armero conocido. Y era un tipo muy creativo, un tipo muy inteligente del ejército de la División del Norte. Inventaban armas nuevas. Hay una muy famosa que es el RM-2, era una ametralladora que él inventó. Pero este señor ya después de la Revolución, bueno, él funda su fábrica en 1911. En México antes, el ejército mexicano se surtía de fábricas nacionales de armas. Había varias, estaba Trejo en Puebla, en Zacatlán de las Manzanas, y estaba Mendoza. Entonces, en México se producían armas locales muy buenas. Trejo tiene una especie de pistola automática de 9 milímetros que está entre las armas más, o sea, armas de colección a nivel mundial. Sin embargo, durante la Guerra Fría y después de la Revolución, sobre todo en los años 60, se empezó a ver problemas con la fabricación de armas en México. Tener gente armada era ya un problema. Y en 1972 entra una nueva ley de armas y fuegos que prohíbe la fabricación o la restringe muchísimo. Y Mendoza se puso a fabricar bicicletas. Son bicicletas muy peculiares, son estas que vemos aquí. Entonces, ahora les voy a explicar directamente sobre la bicicleta de esta historia tan bonita de las bicicletas Mendoza. Aquí podemos ver en la marca que están dos rifles, el verde, blanco y rojo de la bandera nacional, y luego se ve como una llanta aquí abajo. Este escudo, que es el escudo viejo de Mendoza, pues es obviamente porque fabricaban armas, se quedó el mismo escudo. Algo parecido pasa con las BCA inglesas que tienen tres rifles, porque antes hacían armas. Este cuadro es muy interesante porque como los mexicanos somos más chaparritos, ellos lo que hicieron fue doblar este tubo para que pudiera alcanzar uno a estar dentro del cuadro. A una altura de unos 60, o sea, una persona más chaparrita. Pero además, es que es ingenioso, o sea, realmente es un diseño muy bonito. Es un cuadro ergonómico de 24-28, o sea, si uno le cambiaba las llantas, seguía funcionando. Otra cosa padre que tiene este cuadro es el sistema de velocidades, que es un sistema, yo digo que reciclado, porque ya este sistema existía a principios del siglo XX, por ahí de los años XX creo que ya había unas bicicletas en Europa que tenían un sistema parecido. Pero este si uno pedalea hacia atrás, va en primera velocidad. Y cuando uno pedalea hacia adelante, entra a la segunda velocidad y uno va más rápido. Es un sistema muy chistoso porque tiene como una rueda libre hacia un lado y otra inversa. Entonces, si se fijan, a la hora de que uno pedalea hacia atrás, el piñón grande va hacia adelante. Y cuando uno pedalea hacia adelante, el piñón chiquito es el que da vuelta a la llanta. Pero al mismo tiempo, ya que están ahí viendo, esto no es una lámina doblada así nada más. Tiene esto una curva, estos dobleces que están aquí. Es una bicicleta muy artesanal, casi hecha a mano. Algunos amigos míos que saben de armas me decían que esto era un trabajo muy de armeros, que son personas que manejan el metal de manera muy peculiar. Porque hacer una pistola no es lo mismo que hacer un triciclo. Entonces, es una pieza, yo la considero de colección porque está muy bien hecha, porque habla de un momento histórico, porque tiene este origen revolucionario de Rafael Mendoza Blanco haciendo armas, siendo el armero de Pancho Villa. Entonces, tiene una historia, está cargada de historia. Después Mendoza terminó haciendo engrapadoras y perforadoras. Yo creo que todos tuvimos un compás Mendoza en la secundaria para el dibujo constructivo, dibujo técnico. Pero tiene cosas interesantes. Por ejemplo, vean cómo aquí, por ejemplo, el chicote de los frenos va por adentro del cuadro y sale por acá. O sea, son bicicletas muy bien hechas, o sea, estaban bien diseñadas. En la publicidad de la época, había una cosa muy chistosa porque decían, usted evita el tener que estar moviendo una palanca para el cambio de velocidades y ahorra hasta el 30% de su energía en no tener que hacer los cambios. O sea, el puro hecho de pedalear hacia atrás y hacia adelante lo vendían como algo muy novedoso, ¿no? Aunque tenían una de carreras que sí era de desviadores. Pero se pueden ver esos detalles muy bien hechos de esta bicicleta, ¿no? Por ejemplo, voy a enseñarla de este lado. Por ejemplo, esta pieza de aquí es peculiar, ¿no? Sí se puede ver esta parte de acá atrás, cómo está el empalme de las dos piezas. Aquí se puede ver bien cómo funciona el sistema de cambios de velocidad. Esta pieza es muy interesante porque en el caso de una urbana como esta, esto servía para agarrar el reflejante, pero en la que era de carga servía para agarrar la parrilla. O sea, era un poco un cuadro con varias opciones, que es la de mujer. Podemos ver que el cuadro baja más. Era una tradición porque en otros tiempos, ahora parece algo común, pero en otros tiempos una mujer que usara pantalones era algo muy extraño. Las mujeres estaban casi obligadas a usar falda o vestido. Entonces, los cuadros de mujer se hacían hacia abajo. O sea, tenían esta curva un poco más pronunciada para que pudieran traer una falda o un vestido. Y el cubrecadenas un poquito tenía esa función también. Y aquí podemos ver estas uniones también. Aquí a lo mejor el color nos ayuda más y esta está más conservada en la parte de adelante. Aquí está el escudo Mendoza completo, el original, que si se fijan, tiene Mendoza como en una mirilla de rifle. Y aquí están los dos rifles que tienen estos paradores, que seguramente ha de ser la ametralladora RM2, que es la que lo hizo famoso, encontrada con estos paradores de ametralladora para poder estar pecho a tierra. Digo, también es bonito saber que una fábrica de armas se convierta en una fábrica de bicicletas o de artículos escolares. La fabricación de armas nunca será algo muy bien visto. Por alguna extraña razón, estas que fueron las primeras, no todo era Mendoza. Yo creo que Mendoza tenía que comprar algunas partes a otras marcas y los rines son mercurio. ¿Cómo llega una bicicleta de estas a nosotros? Casi siempre tienes primero una referencia o vas teniendo una referencia de las bicicletas y un buen día llega a tus manos. Estas dos en especial tienen historias, especialmente esta, historias muy bonitas. Esta bicicleta la estaban anunciando en un foro de internet de bicicletas. Entonces alguien me dijo, oye, están vendiendo una bicicleta que yo creo que puede ser de tu interés porque es antigua. Entonces entré a este foro en Facebook y era muy chitoso porque se estaban burlando literalmente del que le había puesto a la venta. Se burlaban de él, le decían, hombre, ¿y ese fierro qué? Llévalo al kilo. Y el otro, como que molesto el vendedor, ponía, oiga, no, es una buena bicicleta, no se estén burlando de mí. Se lo traían de bajada al pobre ahí, Bill Bulling de las redes sociales. Entonces cuando entré, yo la vi y dije, no, bueno, seguramente mi comentario se va a perder entre tanta burla y chacota que estaba ahí este hombre. Y le mandé un mensaje directo y le dije, oye, pues me interesa tu bicicleta, ¿no? Entonces ya me le puso precio. Y entonces se desahogó conmigo porque realmente se habían burlado mucho de él. Pues gente que no sabe de bicicletas de colección. Entonces ya llegamos a un acuerdo y nos vimos ahí en la delegación Benito Juárez y la llevó. Y ya, digo, yo quería saber si no era robada, ¿no? Ya teníamos algunas referencias, uno pide referencias y no, no era robada. Y este muchacho ya me contó la historia, que era de su hermano y que justo no le habían podido sacar la tijera y por eso le habían metido calor y le quemaron un pedazo de la pintura. Entonces estaba la bicicleta propiamente muy completa. Y bueno, me pareció muy chitosa la historia de cómo llegó a mis manos porque fue en un foro donde el pobre muchacho se estaba burlando de él. Y esta no, esta llegó primero que la otra y esta fue en un mercado de troque bicicletero en donde alguien la llevó. Y yo había visto ya muchas bicicletas Mendoza, pero, ¿sabes? Como incompletas, que tenían nada más el cuadro y ya les habían hecho adaptaciones, le habían soldado algo, le habían... O sea, encontrabas pedacitos de bicicletas Mendoza. Y cuando vi esta que la llevó alguien ahí al mercado de troque, dije, oye, por primera vez veo una completa y entramos ahí en una negociación dura, pero creo que la persona que me la vendió y yo terminamos más enamorados de la bicicleta a la hora de estarla examinando y llegando a un acuerdo. Pero esta fue lo que yo le llamo, ¿no? Que son este... golpes de suerte, ¿no? Normalmente te encuentras las bicicletas incompletas y tienes que andarle buscando el manubrio o una pieza que le faltaba. A esta creo que solo le faltaba el sillín y ese sí se lo encontré. No sé. Es como si de repente estos objetos te encontraron... O sea, en lugar de que tú los busques parece que ellos te encontraron a ti y vienen a ti como buscando un... como buscando un refugio, ¿no? Un lugar en donde estar seguros y valorados, ¿no? De alguna manera. ¡Gracias! ¡Gracias!